¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Luis Carlos, ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Qué bueno que nos acompañan aquí en Milenio Televisión y es que le comento los remanentes de lo que fue el huracán de nombre Norbert o Norberto. Se mantienen distantes de la República Mexicana, a más de 320 kilómetros al oeste de Punta Eugenia. Sin embargo, las bandas de nubosidad, las precipitaciones afectaron en días anteriores prácticamente toda la península de Baja California. Hay que destacar que durante el día de ayer y también en el transcurso de esta jornada, las condiciones de nubosidad han ido disipándose de manera significativa. Si acaso se presentan algunos chubascos de actividad eléctrica, pero de forma bastante aislada, nada comparado con las condiciones que se reportaron en días anteriores. Podemos observar condiciones de chubascos de actividad eléctrica que se mantienen hacia el área de Sonora, de Sinaloa y, por supuesto, también hacia algunos puntos del estado de Chihuahua. Continúan ingresando flujos de humedad tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico, provocando estas condiciones de precipitación y de actividad eléctrica, además en el centro sur y, por supuesto, también hacia el sureste del territorio nacional. Lo más destacable, durante las últimas horas, una perturbación tropical que se mantiene frente a las costas del sur de la República Mexicana. Se mantiene en un 50% de probabilidad de poder intensificarse, aunque se mantiene distante y desorganizada hasta el momento. Hay que estar muy pendientes y hay que mantener este sistema bajo vigilancia en el transcurso de los próximos días. Obviamente, en el transcurso de las próximas jornadas, ya vamos a estar actualizando el comportamiento que pueda tener este sistema de baja presión o esta perturbación tropical. Por lo pronto, le comento 15,23 los valores que esperamos el día de mañana en la Ciudad de México. Cielo nublado variable, las lluvias pueden reportarse en cualquier lapso del día. Además, estas precipitaciones van a estar acompañadas de actividad eléctrica, condiciones que se van a extender para miércoles y también para este próximo jueves. Y ahora le echamos un vistazo al pronóstico para la Sultana del Norte. Y es que vienen cambios importantes, hay que estar muy pendientes de la información meteorológica. Al menos para el día de mañana, cielo soleado, un ambiente bochornoso, temperaturas hasta los 34, 35 grados centígrados, algo de bruma presente en el ambiente, igual para mitad de semana. A partir del jueves, se abre la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica. Condiciones que esperamos, especialmente en zonas montañosas o en las sierras, sin descartar que puedan extenderse hacia algunos puntos del área metropolitana. Y hay que destacar que esperamos la llegada de un débil sistema frontal, el cual va a estar generando un descenso importante en los valores por ahí del próximo fin de semana. Le vamos a estar actualizando y, por supuesto, hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo. 16.27, los valores en la Perla Tapatía el día de mañana, medio nublado, se mantienen la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica prácticamente para todo el occidente de la República Mexicana. Aunque son condiciones que esperamos ya durante la tarde o bien en el transcurso de la noche. ¿Y qué le parece si ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro de la República Mexicana en donde esperamos condiciones de cielo? Medio nublado el día de mañana, la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica latente ya durante la tarde o durante la noche. Sin descartar que algunos de estos chubascos se registren moderados o fuertes en algunas localidades. Temperaturas que previo a esas lluvias van a estar alcanzando hasta los 24 o 25 grados centígrados en Querétaro y Tlaxcala. Igual para el área de Oaxaca, 29 para el área de Cuernavaca, 25 en el área de Morelia, chubascos para Manzanillo y para el área de Ixtapa. Mientras que en Acapulco y Huatulco esperamos un cielo nublado variable. Esto asociado a los flujos de humedad que están ingresando desde el Pacífico, precisamente provocados por esa perturbación tropical que le comentaba se mantiene frente a las costas del sur del territorio nacional. Las lluvias el día de mañana, al menos para Huatulco y también para el área de Acapulco, pueden reportarse en cualquier lapso de la jornada. Incluso las esperamos de moderadas a fuertes en algunos lapsos del día. Hay que tomarlo en cuenta. Por supuesto, estas lluvias van a estar acompañadas de tormentas eléctricas. 3 de con 28 los valores en el área de León el día de mañana, medio nublado, chubascos, tormentas eléctricas de forma aislada. Igual para miércoles y jueves, temperaturas y condiciones similares las que esperamos para el área de Puebla. Lluvias ya durante la tarde o bien en el transcurso de la noche. Mientras que en el área de Toluca, 10 la mínima, 22 alcanzando en el transcurso de la tarde. Cielo medio nublado, también la probabilidad de precipitación está latente ya al finalizar la tarde o bien en el transcurso de la noche. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos, Luis Carlos. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Que tengan muy buenas tardes.